Volver a realizar los festivales que tanto detonaron el Estado como el Sabores Morelos, del cual yo fui productora, es uno de los detonantes que ha traído una derrama económica y una inversión al Estado, entre ellos cocineras tradicionales, siendo con más aforo también, y los festivales hechos como el Miquixli, que a pesar de la pandemia se trajo un gran aforo y ahora si podemos llegar a una semaforización en la que se pueda tener más afluencia, sería excelente para el Estado de Morelos. Todo esto que podamos hacer presencial es la única manera en que la gente va a poder regresar y podamos reactivarnos económicamente.